Música Es dulce para bailar mamá, sabrosa para gozar Es por eso que yo en la música bailo todo Es por eso que yo en la música bailo todo Que toque, que toque, yo bailo de todas Así mamá Que toque, que toque, yo bailo de todo Que toque, que toque, yo bailo de todo Y te bailaré, te gozaré para que toque de todas Que toque, que toque